Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruiz Salgado, este es el santuario evidentemente y nos sumamos al apoyo para ese verdadero periodista, no las mamadas como el Sendero de Peña o Noticias Digital o Desnoticias Digital, estos traidores medios que supuestamente eran independientes y que ahora se han sumado al fraude electoral para tapar las miles y miles y miles de pruebas que millones y millones de mexicanos hemos visto y ellos nos quieren hacer creer, no, todo está muy bien, ya dejen pasar a Peña para que siga robando a manos llenas Bueno, el señor Víctor Hernández, este verdadero periodista de blogdeizquierda.com, escribe las siguientes líneas hoy por la mañana El día de hoy, recibí una amenaza de muerte por parte del PRI Un PRIista de Chihuahua sugirió que se contratara a un sicario para que el narcooperador de los bots del PRI, Enrique Aquino me enviara un mensaje, así es tan sencillo, mayor amenaza que, bueno, desde luego que tomaré las medidas legales correspondientes Sin embargo, soy de la convicción de que la mejor forma de responder a la censura es alzando la voz todavía más Esto nos ha funcionado en el santuario y este hombre que tiene ocho años haciendo verdadero periodismo lo que no quiere hacer milenio, lo que no quiere hacer televisa, lo que no quiere hacer fórmula, lo que no quiere hacer imagen Él sí lo hace Bueno, nosotros también ya nos sumamos, pero bueno, ya llevas ocho años en esto El señor Víctor Hernández Toliro Bueno, arroba Toliro Del blog de izquierda Nos solicita a todos los que lo apoyemos A todos los que busquemos la verdadera libertad de expresión que nunca ha existido en México Solicitamos dos cosas Si han sido amenazados por PRIistas en redes sociales, avisar de inmediato a blogdeizquierda arroba gmail punto com Repito, toda persona que haya sido agredida, amenazada en redes sociales por el PRI Reportarlo a blogdeizquierda arroba gmail punto com Seguramente para tomar cuestiones legales en el asunto Para darlo a conocer y no dejar que la violencia del PRI quede impune Porque ellos son los, me encanta que la televisión Es que los violentos son los de la izquierda No ha habido un solo caso Un solo caso De gente de izquierda siendo violenta contra la derecha Y sin embargo, se cuentan por decenas lo contrario Los violentos son la derecha Y son violentos sin cerebro, sin sentido, sin conciencia Son los que amenazan Son los que actúan en función de las amenazas ¿Cuántos periodistas de derecha hay muertos? Ninguno Porque todos los que se mueren son los que apoyan la verdad Los que algunos incluso, por ser buenos periodistas, son tildados de izquierdistas Aunque no lo sean Díganme uno, en serio Un periodista de derecha asesinado No lo hay Porque la única violencia la ejerce la derecha Es que le escupieron a Carlos No mames Se murió seguramente, ya está a tres metros bajo tierra Que por cierto, seguramente es cuento Porque en las imágenes no se ve que le escupa nada Le gritaron hasta de lo que se iba a morir el desgraciado Pero no lo tocaron en ningún momento Ah, pero el drama que hizo comes mierda Y estos animalitos de sendero de peña Y bueno Si no lo están haciendo aún Número dos Retuiten en automático las notas de blog de izquierda punto com Las instrucciones para retuitear en automático Las notas de blog de izquierda Se encuentran en este link ¿Por qué? Básicamente, como bien dice Víctor Hernández Que la mejor manera de contrarrestar la censura Es levantando más la voz ¿Me quieren callar? Ah, pues hablo más fuerte ¿Me vuelven a querer callar? Ah, hablo más fuerte Y ahora somos muchos hablando más fuerte El objetivo de retuitear las notas De blog de izquierda punto com en automático Es doble Para demostrarle al PRI Que si lo que quiere es callarnos Vamos a alzar la voz cada vez más alto Por ejemplo Cuando denunciemos el uso de bots para difundir mentiras Seremos muchos más los tuiteros de carne y hueso Los que les responderemos y les volteamos sus hashtags Todos los días Todos los hashtags del PRI se los volteamos en menos de tres minutos Todos Todos y cada uno Porque somos verdaderos tuiteros No somos bots Porque poco a poco Los medios ciudadanos se han convertido En la única fuente de información sin censura Por consiguiente Al retuitar en automático La información de blog de izquierda punto com O de medios alternativos De medios emergentes De medios confiables Rompemos el cerco informativo Y la manipulación de los medios plegados al PRI Conforme pase el tiempo Si no se revierte la elección Los ciudadanos estaremos enfrentando Un vacío de información aún mayor En los medios de México En los medios de radio y televisión Y de estos pasquines PRIistas Como el Universal Como Reforma Bueno, Reforma Ya no se sabe si es más PRIista que Opanista Pero bueno Solo la amplificación de información sin censura Por medio de las redes sociales Nos permitirá combatir este intento de callarnos Le agradezco a todos los que se han solidarizado con blog de izquierda punto com Y nuevamente hago un llamado a responder a la censura Alzando la voz un poquito más Firma Víctor Hernández Director de blog de izquierda punto com Y nos sumamos por supuesto A esta Pues esta petición Que no puede quedar impune Don Víctor no usa una máscara No usa un seudónimo Él puede ser encontrado Y una amenaza Contra Víctor Hernández Puede ser mucho más grave Que las Que se han hecho incluso contra el santuario Por lo menos en las redes sociales Pero bueno Déjenme ver que más tenemos No me voy a pasar de tiempo No Vamos muy bien Bueno esta nota Ya la hemos Bueno es básicamente darle seguimiento A una nota De la que ya habíamos hablado Que es esta Pues esta triste Colusión De los Pseudo magistrados Del tribunal Electoral Del poder judicial De la federación Que muchos de ellos Están Mucho Muy ligados Al PRI De manera que Pues no pueden ser imparciales Que no tiene Ninguna posibilidad De que Sin De que hagan su trabajo Sin que nosotros Se los exijamos Afortunadamente No nos estamos callando Ni nos vamos a callar De manera que es muy probable Bueno Nace esa posibilidad De que hagan su chamba Porque de otra manera Pues es claro Que no lo van a hacer Bueno Estos rumores De los magistrados Y las dos entrevistas En lo oscurito De El narco Presidente Calderón Con el narco Candidato Peña Ante la tumba De su padre El señor Calderón Hinojosa Juró renunciar Al cargo Antes de devolverle El poder al PRI Fíjense lo que juró Calderón Juró renunciar A ser presidente Antes de devolverle El poder al PRI Y ahora ya pactó Con ellos Para dárselo En charola de plata Con un fraude Más cínico Que el propio Pero con tal De vengarse De López Obrador Que no le ha hecho nada Sino López Obrador Lo único que ha hecho Es por lo menos luchar Porque finalmente Haya una elección Democrática Cosa que nunca ha habido En México El ya en vías De extinción Presidente Del montón Se ha resignado A alegarle Su gobierno Militaroide Policíaco A un PRIismo Antiguo Que como el candidato De Televisa Y otros medios De comunicación El candidato De las encuestas De las encuestas Vendidas Al mejor postor Compra de votos Los dueños Del IFE Los dueños Parece que del Trife Se venció No tanto A la pobrecita Cenicienta De los Pinos Sin Príncipe De la Carroza También se venció La tal La golfa Esta de Josefina Sino también A Calderón Y está por verse Que asuma El cargo Que no lo vamos A dejar Eso queda muy claro La élite Del poder económico Los metiches Embajadores Y hasta el rápido Y furioso Obama Quien regaló armas A los narcotraficantes Para que mataran Más mexicanos Cosa que hicieron Con toda alevosía Dan por hecho Que el candidato De la corrupción Y su pandilla De Atracomulco Y su asesor Carlos Salinas De Gortari Su papito Serán los supuestos Sucesores Por eso es que Calderón De lo que sabemos Se ha entrevistado Ya en dos ocasiones Con el narcocandidato De la televisión Tanto el mismo Primero de julio Alrededor de la una De la tarde Que fue recibido En la suite presidencial En el piso cuarenta Del hotel Presidente Continental En Polanco Para sellar Un pacto De impunidad Para la familia Calderón Zavala O sea Yo no te digo nada Yo te aplaudo Tu fraude Yo hago lo que tú quieras Pero no me enjuicies Por todos los millones Que me he robado Y por toda la gente Que he asesinado Para la temible policía De García Luna Y amigos Así como para los Calderonistas De Hueso Azul El reportero Miguel Vadillo Tuvo esta información Y la publicó En su columna Oficio de papel En la revista Contralínea De la que es director Perdón La segunda Ocasión Fue publicada El dieciséis De julio Y los reporteros De la fuente De Los Pinos Informaron Que el narco Presidente Pitufo Recibiría A las siete Al narco Candidato De la corrupción Peña Y abría boletín Fue una entrevista En Los Curito Y no querían testigos En el clásico Secreto De los autoritarismos Priistas Para que la sociedad No se entere De lo que acuerden Se rían De la gente Que lucha Por alguna posibilidad De democracia Como López Obrador Se burlen De los ciudadanos Que votaron Por cualquier otra gente Que no sea La imposición del PRI Para ratificar Su toma Y DACA Uno para irse huyendo Y el otro Con la rifa Del tigre El cochinero El mal gobierno El baño De sangre Y el desempleo Y la miseria Que deja El calderonismo Que ha sido Probablemente El peor gobierno Que ha tenido Este país En toda su historia Y si permitimos Que venga Peña Lo van a desbancar Peña cuidará Las espaldas De Calderón Y su grupo Y a cambio Recibió Los secretos De los pinos Y los archivos De las investigaciones A él Y a su grupo Estos archivos Con los que había amenazado Ya en varias ocasiones El panismo A los priistas De aquí Están los archivos De García Luna Contra todos Sus narco Gobernadores Aguas Bueno Ahí están Adicto al coñac Felipe Calderón Debieron brindar Abrazarse Y desearse Para bienes Emitiendo un bolín Con puras falsedades Calderón pisoteó El juramento Que hizo a su padre Expulsado del pan En los últimos años Dejó a la buena De su dios A la estúpida De Josefina Quien sufre De males psicológicos Por la tremenda Paliza en las urnas Y que un día Dice verde Y otro dice rojo Y otro día Dice cinco Y luego dice Todo lo contrario Y quiere Que así como Calderón Otorgó la impunidad A Cedillo Y a Fox Quien se burló De Calderón Y apoyó cínicamente A Peña Con su empleado Manuel Espino Peña Lo cubra A él A Calderón Sobre todo Porque El tribunal penal De la Haya En Holanda La Corte Penal Internacional Lo tiene en la mira Por los más de cien mil Homicidios De su guerra Soldados Policías Y narcos Contra mexicanos Inocentes Muertos de la risa Deben haber estado Festejando Los del tribunal electoral Que ya están entrando En gastos Se dieron Medio millón De pesos Los siete magistrados Y dos de ellos Ya adelantaron El fallo A favor de Peña Sin haber recibido Siquiera las pruebas Esto publicado También En revista Emet Punto Com Hacemos Un corte Nada más Del video Seguimos transmitiendo De cualquier manera En vivo Y Salud Salud